Otros quieren conservarlo todo, no quieren transformar nada y van con nervios. Otros hablan de ruptura y están siempre en la calle y quieren solucionar las cosas en un día, en lugar de comprometerse a hacerlo trabajando desde las instituciones. Otros están en la crispación, se rompe todo, se rompe España, desaparece la nación, va a desaparecer la nación, lo oigo en Cataluña cada día, va a desaparecer Cataluña, no desaparece nada. Las cosas evolucionan y se transforman y hay que preocuparse de los ciudadanos y de mejorar sus condiciones de vida. Cambiar el guión para mejorar las oportunidades, cambiar el guión para hacer real y efectiva esta España plural y diversa que encuentra en su pluralidad y en su diversidad su fortaleza. ¿Qué miedo tienen a que hablemos otros? Si es que hay que hablar y hay que dialogar. Es lo que exige más coraje, hablar sobre todo con los que piensan distinto a ti, hablar para buscar acuerdos o para discrepar cuando no se puede llegar a acuerdos. Esto es la política, esto es el Partido Socialista de Euskadi, esto es Eneco Andrueza. Pero mañana se produce otra efemérides, el quinto aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese que algunos instrumentalizan, ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución bloquean. ¡Gracias! ¡Gracias!